Si pausas en canto en el momento correcto, verás a Mirabel como un cuello largo. ¿O qué me dices de May de Turning Red cuando su mamá de un golpe le cambió hasta la cara? Esto es, nunca pauses una película de Disney, parte 2. Si quieres que haga más videos con escenas graciosas, no olvides dejar tu super like y comencemos. En Turning Red vemos escenas muy graciosas. Cuando la mamá de May la mima y le agarra sus cachetitos, la aplasta tan fuerte que si pones pausa, verás que su cara se deforma. ¡Qué miedo, ¿verdad? Y recuerdas cuando las amigas de May se dan cuenta que May se ha convertido en un panda. Después del susto, May las esconde en su habitación, pero las agarra tan fuerte que si pones pausa a la escena, pareciera que le rompió los huesos. ¿Qué opinas? ¡Eso tuvo que doler! Y en esta misma película, si pausas la escena del juego, verás caras muy graciosas de May y sus amigas. ¡Te lo dije! Los clásicos de Disney, dibujados a mano son geniales. Pero espera, ¿qué? En esta escena de Tarzán, mientras Tarzán salva a Jane, casi nos lo desviven, ya que extrañamente Jane con el pie se sujeta tan fuerte de Tarzán que hace que su cuello se estire demasiado. Pero quizá, aparte de columpiarse en lianas o pelear con bestias de la selva, ese no era su único talento de Tarzán, ya que en otra escena hace unas muecas muy raras. Hora de una trivia express, deja tu respuesta en los comentarios y te mandaré un saludo. Adivina cuál es este personaje. Adivina cuál es este personaje secreto. Y por último, adivina qué personaje es este. Pero estas escenas raras no solo suceden en películas animadas a la antigüita, pues en Toy Story también vemos escenas raras, como esta del señor cara de papa, que nos trata de decir. ¿O esto era un chiste solo para mayores? Nunca lo sabremos. Pero mira esta escena de Buzz y la vaquerita Jessie. Si pausas en el momento correcto, verás a Jessie como nunca. Y pareciera que estas muecas son un defecto de fábrica de estos juguetes, ya que en la escena del cohete, vemos a Woody haciendo esta mueca, bien rara. ¿Fue la velocidad o qué le estaba haciendo Buzz? Pero Toy Story no es el único con caras graciosas, ya que en Monster Inc., si pausamos en el momento correcto, encontraremos escenas muy graciosas. Cuando Sully, Mike y Randall conversan en los vestidores, si pausas en el momento correcto, vemos como Mike Wazowski de la nada empieza a agarrar señal carnal. Estoy agarrando señal carnal. Otra película animada a mano es Blanca Nieves. ¿Pues recuerdas la escena del bosque donde se asusta? Pues pareciera que del susto, hasta los ojos se le confundieron, ya que vemos que termina pareciéndose al tío de Luca. Frozen también tiene escenas que si las pausas suelen ser muy graciosas, como las que te presenté en la parte 1 de este video, como esta. O esta. ¿Pero qué onda con esta? Sven, el reno, hace algo bastante raro. Si pausas en el momento correcto, verás esta escena. ¿Qué significa esa cara? Coco también cuenta con algunas escenas raras, o más bien sus caras. Cuando está en la plaza con el mariachi, su abuelo le grita al verlo con una guitarra, pero pareciera que por el susto, vio a su tatarabuelo muerto. ¡Mira esa cara! Y al parecer le agrada hacer muecas raras, ya que cuando está corriendo frente a mamá Coco, volvemos a ver la misma cara. ¿Y qué onda con su abuela? Quizá no le guste la música, pero sí le gusta volar, ya que en esta escena, cuando el perro la tira, por unos segundos queda suspendida en el aire. ¿Lo habías notado? Todos los príncipes de Disney son guapos, perfectos, siempre y cuando no pauses la película en el momento menos apropiado. ¿No me crees? En La Sirenita, cuando Úrsula le presenta al príncipe Eric a Ariel, en una de las imágenes nos muestran a este príncipe un poco raro. Hasta el jorobado de Notre Dame es más bonito que él en esta escena. ¿Y qué me dices de Gastón de La Bella y la Bestia? ¿Qué sucede con su cuerpo en esta escena? ¿O en esta? ¿O qué me dices de El Galanazo de Hércules? Cuando está peleando en el bosque, si pausas en el momento correcto, verás que durante la pelea, el monstruo le reinicia el Windows de un solo golpe. ¿Y qué me dices de La Bella y la Bestia? Cuando se transforma en humano, cuando se transforma en humano, si pones pausa te encontrarás con esta escena. Ya no son tan guapos estos príncipes, ¿verdad? Lilo y Stitch no se salvan de estas extrañas animaciones, ya que cuando Stitch le lanza un libro a la gente, si pausamos en el momento correcto, vemos como el agente se convierte en un Pou. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero Luca no se quedaría atrás, ya que como lo viste en la intro, si pausas esta escena, verás a Alberto reiniciándole el Windows o haciendo este cosplay. Casi se le salen los ojos. Y Alberto también tiene escenas bastante graciosas o raras, ya que aparte de ser un monstruo marino, también se puede convertir en un hombre de goma, ya que en la escena donde prueban la motocicleta, si pones pausa, verás que su cuerpo se mueve un poco raro, o cuando cae del árbol, por la caída termina siendo una tortilla en el suelo. ¿Y qué me dices de la carrera de Portoroso? Si pausas en el momento correcto, verás a Luca un poco happy. ¡Gracias! Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu super like, no olvides suscribirte también. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.